Aurora de rosa Tú, de inspiración, madero de nave que naufragó Piedra rodando sobre sí misma, alma doliente Vagando a solas, de playa a solas, así soy yo La línea recta que convirtió, porque la tuya final pidió La línea recta que convirtió, porque la tuya finaliza Aurora de rosa en amanecer Nota melosa que vivió el violín, novelesco insomnio dovivió el amor Así eres tú, mujer, principio y fin de la ilusión Así vas tú en mi corazón, así eres tú, de inspiración Madero de nave que naufragó, piedra rodando sobre sí misma Alma doliente, alma doliente Vagando a solas, de playa a solas, así soy yo La línea recta que convirtió, porque la tuya final pidió Porque la tuya final pidió Toda la tuya finaliza